Edwin Velasco, bicampeón con América, le dio su palabra al cuadro de Escarlata y a esta hora está presentando exámenes médicos con el Junior. Aquí está mi comentario. La noticia que sorprendió el fin de semana a todos los hinchas del cuadro de América de Cali es la segura partida de su lateral izquierdo, campeón dos veces con el cuadro de Escarlata, Edwin Velasco, al cuadro Junior de Barranquilla. Y sorprendió por dos motivos. El primero de ellos, porque el jugador nunca manifestó alguna intención de irse del cuadro de Escarlata. Y el segundo, porque había dado su palabra al señor Tulio Gómez. Edwin Velasco llegó a la América con inconvenientes y con varios hinchas en contra de la llegada de este lateral. Hoy se va por la puerta grande. Y se va por la puerta grande porque se va siendo campeón dos veces con el América. Lo único, o el gran lunar de esta partida, es su falta de claridad para la salida. Pero esto demuestra una vez más que los jugadores dependen de cómo económicamente se puedan mover, como también dependemos cualquiera en el trabajo. Al jugador no lo mueven las pasiones, lo mueve el dinero, que dentro de este mundo en que vivimos es muy normal.